Hola gente, Código Facilito, bienvenido a un nuevo tutorial. En esta ocasión estaremos aprendiendo a realizar un deploy de un contenedor en Heroku. Comencemos. Bien, para realizar esta acción lo primero que necesitamos es tener instalado el CLI de Heroku en nuestro host. Una vez que tenemos esto, podemos comenzar. Bien, el primer comando que vamos a ejecutar es el Heroku login. Esto como bien sabemos nos abrirá nuestro navegador. En dado caso esto no suceda, podemos copiar el link, ir a nuestro navegador, autenticarnos. Y como vemos ya estamos autenticados con nuestro usuario. Bien, el siguiente comando que tenemos que ejecutar en este caso es el llamado Heroku. Container, dos puntos, login. El cual básicamente me generará algunas credenciales que Heroku utilizará después. El cual como vamos acá me genera algunas credenciales. Y el siguiente comando que vamos a ejecutar será el Heroku create para proceder a generar nuestra aplicación. Copiamos el link y vamos a nuestro navegador. Bien, ahora vamos a proceder a definir nuestro contenedor. El cual contendrá nuestra aplicación. En este caso vamos a desarrollar una pequeña aplicación en Node. Que lo único que va a hacer es darme de salida en el navegador un hola mundo. Bien, entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar npm init menos y. Una vez hecho esto vamos a proceder a requerir el paquete express. Npm install menos s express. Como siguiente paso voy a proceder a definir el index.js. En el cual voy a proceder a definir un pequeño script que ya tengo preparado. El cual, bueno, básicamente en cada petición me estará arrojando en el navegador un hola mundo. Vamos a guardar. Y como siguiente paso vamos a proceder a definir nuestro docker file. Nano docker file. Definimos a la etiqueta from. En el cual vamos a estar utilizando a la versión Node en su versión 10. En su versión 10. Utilizando a la imagen de Alpine. Definimos a nuestro director de trabajo utilizando work.tear. Vamos a definirla en la ruta raíz en la carpeta app. Y como siguiente paso vamos a proceder a copiar el archivo package.json a la carpeta app. Como siguiente comando estaremos ejecutando el run para poder ejecutar el comando npm install. Y que se me instalen las dependencias en base al archivo package.json. Como siguiente paso vamos a nuevamente a definir a la etiqueta copy. Para copiar nuestro archivo index.js en donde se encuentra nuestra aplicación. Hace la carpeta app. Como último comando vamos a ejecutar un cmd. Para una vez que nuestro contenedor se encuentre corriendo. Vamos a ejecutar el comando node. Index.js. Guardamos. Y eso sería básicamente todo en cuanto a la parte de configuración de nuestro docker file. Continuando ahora con el apartado de Heroku. Vamos a ejecutar el siguiente comando. Pero antes vamos a ir a nuestro navegador. Vamos a ir hacia la url que se nos generó. Y vamos a proceder a copiar el nombre de nuestra aplicación. El cual es básicamente el subdominio. Vamos nuevamente a nuestra terminal. Y ejecutamos Heroku. Container. Dos puntos push. Definimos web. Y pasamos al flag menos a. En donde definimos al nombre de nuestra aplicación. Que es la que acabamos de copiar hace unos momentos. Ejecutamos. Y esperamos a que este proceso termine. Bien. Una vez que se ha generado nuestra imagen en base a nuestro docker file. Podemos correr el siguiente comando. Heroku. Container. Release. Le damos en este caso a web. Y nuevamente definimos al flag menos a. En donde nuevamente definimos al nombre de nuestra aplicación. Si ejecutamos nuevamente. Esto básicamente ejecutará a nuestra imagen que se acaba de generar. Dentro de nuestro servidor. Si vamos nuevamente a nuestro navegador. Y actualizamos. Veremos lo siguiente. Como vemos. Estamos viendo la salida. Que es lo que definimos dentro de nuestra aplicación. En nuestro index.js. Espero este video te haya gustado. Y hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos a la próxima.